Realizando un poco, ahorita lo que pues si, verdad otra vez, pues he estado calmado, pero al principio si, de un principio pues si ha habido mucha delincuencia, mucho vandalismo, ha habido mucho, más que nada le han dado duro a lo que es robo de cableado, grafiteo a las casas solas, eh, avientan basura para atrás de las casas solas, eh, batallamos por las, el medio de transporte, de que pues a veces entra, a veces no, verdad, este. La policía dices que ya está haciendo más recorrido. Sí, desde que entró el oficial Jonathan Sánchez, como supervisor, y desde que se puso en contacto conmigo, pues ha tenido, o sea, ha estado a cualquier llamado de, a cualquier hora, y a cualquier, aquí le hablemos de que esto fuera de su horario de trabajo, él nos manda a la unidad, y está muy al pendiente, o sea, desde que. Los excesos de velocidad, entonces. Sí, la basura y la gente que, que, los perros muertos. ¿Cómo tiran de perros muertos aquí, que a qué dato nos toca, nosotros el, el, ni podemos estar aquí a ver, porque el aroma de los perros muertos, y como, ahora que con eso de la. Lo de la riqueza. Sí, pues ya tiene uno pendiente. Miedo, ¿no? Y luego unos perros que vienen por ahí. Unos perros que también están ahí, ¿verdad cómo tiene un señor de perros? Bien, muchos. La perrera, entonces, que se da una vueltecita, ¿no? Tienen hasta suerte que cuando pasa la perrera se meten todos. No, pues no he visto el reporte, pero sí, pasan por aquí. Sí, una vez casi se me subían a la banqueta aquí. No te subas, no, vete. O sea, que aprovechan en las noches aquí. En las noches, ajá, en las noches se pasan dos, dos carros, la otra vez fueron dos gondas, pasaron cuantos carros por allá. ¿Por la gobernadora? Por esta, por la alegranza. No, esta le llamo alegranza, la gobernadora es la que está ahí. La principal. Y esta no sabemos la verdad el nombre, ¿cómo se llama? Las casas están perdiendo, como, de electricidad. Todo es lo que primero que se roba, el alambrado. ¿El alambrado, el cableado? Sí. Oiga, ¿y sigue ese problema o ya se calmó? No, porque en cuanto dejan una casa, que ya la van a entregar porque la gente no puede pagarla. En cuanto se sale la gente, una roba. Y llega el alambrado, las ventanas, las puertas, destruyen todo. ¿Y la policía no hace recorridos por aquí? Sí, pero la verdad la policía nada más este, lo que es este, nomás para sacar dinero a la gente que muerde cuando pasan los altos. ¿A poco? Sí, porque realmente como debe de cuidar la policía, ¿no? No lo hace. No. Y luego no hay luz en el parque. ¿En el parque no hay luz? No hay más, no prende más que como uno o dos focos nada más. ¿Y los residentes sí tienen así como, si hay coordinación entre los residentes aquí? Pues mira, hay muy poca coordinación. Muchas veces se les cita juntas y es, pocas veces, son pocos los que vienen en realidad. ¿Verdad? Ahí se pide el apoyo, ¿no? Ahí es donde se les pide el apoyo, pero en realidad, o sea, no apoyan mucho. Porque uno les dice, si miras que se están metiendo a robar la casa enseguida, marca el 066 y no lo hacen. No lo hacen, sino que hasta los dos, tres días van y recalan conmigo y me van y me dicen que el vecino les está haciendo esto, aquello. O que miran a tales personas robando o así. Y como uno, pues, ya en ese momento no puede hacer nada, pues. Ajá. 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 Gracias por ver el video.